Con respecto a la variante que procede de Reino Unido, no hemos detectado nuevos casos. Los tres casos que estaban en estudio no tenemos todavía los resultados. Creo que los podremos tener el miércoles, si todo va según lo previsto. Y la evolución de los cuatro pacientes diagnosticados con esta nueva variante sigue sin cambios, al menos no se han notificado cambios. Y con respecto a las restricciones, no tenemos intención de aplicar nuevas restricciones. Ya como saben, el sábado pasado se amplió a 10 las zonas básicas de salud que tienen restricciones en la Comunidad de Madrid. Iremos viendo en función de cómo evoluciona la pandemia en estos próximos días, si hay que ampliar el número de zonas básicas de salud o no. Seguimos atentos.